En Guanajuato fue detenido Rafael N., alias el Michigan, considerado como uno de los objetivos criminales prioritarios en la entidad y generador de violencia en esa zona del Bajío. La captura ocurrió luego de un operativo y enfrentamiento que dejó como saldo un policía municipal muerto. Para dar con el Michigan se realizaron 20 cateos en diferentes domicilios de la ciudad de León. Rafael N. es identificado como jefe de plaza de un grupo delictivo que opera en esa entidad. Junto con el Michigan también fue capturada María Noelia N., quien es clasificada como segunda al mando de la organización criminal, y 14 personas más, 7 de ellas hombres y 7 mujeres.